Y continúa la polémica en la ciudad por las patinetas de alquiler que circulan en Cali. En el Consejo se asegura que un privado se está beneficiando por el uso del espacio público. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Tras la puesta en marcha hace unos meses de las patinetas que circulan por la ciudad de Cali, el presidente del Consejo le hizo un llamado a la Secretaría de Movilidad para que regule este sistema de transporte alternativo. Hay menores de edad montados en los andenes, gente que está violentando los pares de vehículos y el uso peatonal. Fuera de eso hay una duda terrible frente a quién asume si hay un accidente o hay una caída o hay un lesionado con el tema de las patinetas. Ya aparecen en cualquier parte sin información, sin control. Al problema de falta de regulación y medidas de protección de las personas que usan estos dispositivos, también se suma el uso inadecuado del espacio público que según el presidente del Consejo está siendo usado para beneficio de un particular. Se está utilizando el espacio público para un negocio de un privado. Sobre qué reglamentación se basó la permisividad para utilización del espacio público. Hay una profunda contradicción cuando en nuestros barrios se castiga a la gente por utilizar el negocio público para negocio y para supervivencia. Y aquí nos hacemos los locos, miramos para otro lado como autoridad, viendo cómo se utiliza el espacio público, porque estas patinetas se dejan en cualquier parte. Pese a que Cali había sido elegido según la Secretaría de Movilidad como un plan piloto para regular este servicio, en la ciudad de Bogotá ya se hace. Informo desde el norte de Cali, Jairo Zapata, porque el noticiero 90 Minutos está en ti, está en todas partes. ¡Gracias!